Mi nombre es Aira Julia Salas Avilés, curso el cuarto semestre del doctorado en filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente me encuentro realizando una investigación en torno al reconocimiento y la dignidad de las mujeres. Mi trabajo tentativamente se titula El fin del patriarcado y las derivaciones filosóficas de la libertad, cuyo objetivo es identificar los aportes del pensamiento de la diferencia, que es una corriente filosófico feminista que surge principalmente en Italia a finales del siglo pasado, para contribuir y fortalecer la reflexión de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres actualmente, pues considero necesaria y pertinente social y teóricamente una propuesta ética fundamentada filosóficamente, con miras a dar luz a los debates actuales en los que se pone en juego el reconocimiento y la autonomía de las mujeres. Por lo tanto, parto de dilucidar las circunstancias sociales tales como la desigualdad, la injusticia y el recrudecimiento de la violencia en todas sus dimensiones, así como las nuevas formas de mercantilización del cuerpo femenino, que a su vez han fortalecido el movimiento social de resistencia y demanda de las mujeres. Lo anterior es analizado a partir del pensamiento y la teoría de filósofas como Lucy Digaray, Luisa Muraro, Carla Alonzi, María Milagros Rivera y en diálogo con filósofas como Simón Bale y María Zambrano, entre muchas otras. Lo anterior también con el fin de reconocer y divulgar la filosofía hecha por mujeres.